Tras cumplir 17 ediciones, la Feria River Expo pasará a tener un carácter bianual, siguiendo así la tendencia marcada por otros certámenes monográficos de gran prestigio. El alcalde de la localidad de Peñafiel apuesta por este paso importante, una decisión que han tomado con ganas e ilusión, impulsados también, recuerda, por la ampliación de las infraestructuras de su recinto ferial. Y a nosotros nos parecía que debíamos dar ese paso. Hemos elegido este año porque este año tenemos la Feria Alimentaria de Barcelona, hay otras ferias en Madrid, hay otras ferias en el exterior también importantes, y luego además también habían planteado el hacer otra feria en Valladolid, otra feria patrocinada por la Consejería de Agricultura. Nos parecía que en la misma provincia hacer dos ferias del vino yo creo que no va, ni beneficia al sector ni favorece a los posibles expositores. Asimismo, si en la edición del pasado 2009 de River Expo se pudo apreciar la calidad de más de 300 caldos procedentes de 65 bodegas, la 18ª edición, que será el próximo 2011, pretende abarcar un abanico más amplio que contemple todo Castilla y León, una novedad que destaca feliz año. Queremos recibir no solo los vinos nuestros de la Ribera Alduero, sino recibir todos los vinos de Castilla y León, y queremos que sea una feria de todos los vinos de Castilla y León, y darle ese carácter profesional, ese carácter del exterior, pero sin olvidar lo importante que es a todos los amantes del vino que puedan venir aquí a Peñafiel y conocer todos los vinos de Castilla y León. A esta novedad hay que sumarle que se seguirá con la tónica de ediciones anteriores en cuanto a las fechas de celebración, que girarán en torno a mediados del mes de mayo, en un fin de semana de tres días que arrancará con la jornada dedicada a los profesionales. Una cita que pretende convertir a Peñafiel y River Expo en referentes en torno a la cultura del vino, un producto que según Martín es algo más que una bebida si se tiene en cuenta su calidad y los matices que encuentran los apasionados de los caldos de nuestra región. Esto nació como una feria, lo que eran las ferias comarcales tradicionales de siempre, era una parte más de la feria de muestras que había en Peñafiel, una feria local, y bueno, fue creciendo, sobre todo fue creciendo en calidad, calidad de servicio al expositor y calidad de servicio al visitante. Y hemos llegado a un momento realmente importante, porque es una feria muy conocida a nivel nacional, y nosotros lo que queremos con este cambio es darle ese conocimiento también a nivel internacional. Pretendemos que sea la feria de referencia, una feria de referencia para todos los amantes y gente que le guste el vino.